La copa de League of Legends En la partida de hoy, en este 1 vs 1, nos encontramos con nuestros dos participantes favoritos Estos dos jugadores se enfrentarán por conseguir la copa del torneo Vamos a por la selección de personajes Y a la izquierda, con gran fervor y su gran espada Riven ¿Sabes lo que te va a dejar sin avienta? Ya ¡Ya! A la derecha, con su gran carisma y su guadaña con vida Hey Mi nombre es Sido Mancillado Y está a 3 metros bajo tierra En este excitante último torneo Lucharán por llevarse el codiciado trofeo y ser reconocidos mundialmente Veremos quien se alza con la victoria en 3 2 1 Las sombras cortan tan profundamente como el miedo Yo sobreviviré a la eternidad Ellos mueren hoy Aprende de tus errores Violencia contra mi mujer